¿Ustedes para qué son buenos en el gimnasio, carnal? Cielos, ¡qué macizo! ¿Tú, hermano? En los Pagos. ¿Me pueden decir ustedes para qué son buenos o qué es en lo que más se la rifan? Para pedir el 28 de octubre para la fiesta de mi patrón, carnal. ¿Y cuánto pesa esto? ¿Cuánto pesa? No, pues sí pesa. 250 kilos. ¿5, 50? ¿Cuánto para ti son? Cada año pedir para el padrino. Lo mío grafitear, carnal, pintar y pedirle al patrón y a la patrona solamente. ¡Ánimo! Primero salud, no robar. Pedimos a abrir a Dios le bendiga, hermano. ¡Ánimo! Fuerte, carnal. ¿Ya estás, hermano? ¿Ustedes dos para qué son buenas? En ponerme peda. En perrear. ¿Puedes decir tú para qué eres buena? Va, que me pongan los caras. ¿Ustedes dos para qué son buenos? ¿El boxeo? Acá nos puedes hacer una demostración acá de boxeo. ¿Tú para qué eres buena? Para cocinar. ¿Sabes hacer muchos platillos? Pues no muchos, pero los poquitos que sé, sé hacer buenos. ¿El más bueno? La marucha. ¿Y la niña? Hola, Lía. ¿Y tú? ¡Potas! No, está enojada. Como que no le caí bien. Huerto, ¿me podrías decir tú para qué eres bueno? Para jugar fucho. ¿Para jugar fucho? ¿Qué posición eres? ¿Delantero? No me chingue. Yo sí le meto de gym. Yo sí como bien. ¿Tú para qué eres bueno? Pa' comer. Pa' comer. Órale. ¿Sí le entras a todo? A todo. Órale, al chorizo. ¿Ustedes para qué son buenos? Eh, soy bueno. Andá en la cucha, caray. Si coronavirus me lo queda. No mames, ese cabrón sí se pasa de la alza. ¿Tú para qué eres bueno? Para las matemáticas. ¿Cuatro más cuatro? Siete. ¿Ustedes para qué son buenos o en qué se la rifan? Para el trabajo. Me la rifo para hacer tacos. Soy fan de este hombre. Aquí. A ver, ¿tú? Supongo que para... No, pues nada. Tetris. ¿Para qué? Para Tetris nomás. ¿Ustedes para qué son buenas? Para estar chingando. Al fin se dio cuenta. ¿Tú para qué eres buena? Para asistir a mi grupo AA. ¿Tú para qué eres bueno, cabrón? Pa' salir con chavas, citarlas. Me hago su amigo y... A ver. Nos van, qué galán. A ver un consejo acá que les dices o algo. No, pues que les pago el Uber o el taxi. O las velas. ¿Hay algo que este joven no haga bien? ¿Me pueden decir ustedes dos para qué son buenos? Yo antes me la rifaba fumando mota, ¿no? Pero pues ahorita creo que ya no tengo nada bueno. La verdad, las cosas como son. ¿Tú para qué eres bueno? Para las ventas. A ver, véndeme este portafolio como el lobo de Wall Street. Quiero que me vendas esta pluma. Puedes vender lo que sea. Vende eso. ¿Cómo quieres que te lo venda, pues? Pues tú dime, ¿tú eres el bueno para las ventas? ¿Cuánto ofreces? Yo estoy fuera. Yo estoy fuera también. Yo estoy fuera también. Ok. Si quieren aprender a generar ingresos en Facebook. Esto sí suena como comentario. Sí, se escucha como el de genero dinero en tu celular. Sí. Pero no, la letra no tiene nada que ver. Si quieren generar ingresos en Facebook. Nosotros hicimos un curso para enseñarles a crecer en Facebook. Desde crear una página hasta empezar a recibir sus pagos de Facebook. Si quieren ir a ese curso, les voy a dejar aquí toda la información abajo. Vayan al link que dice ir al curso o más información. Los ADN. La, 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 la. Los ADN. La, 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 la. Los ADN.